perfecto familia regresamos con este tercer vídeo donde les voy a enseñar cómo regresarnos a chicago pero también voy a hablar de unas estrategias que pueden hacer para que se sigan ahorrando unos upex al viajar entre ciudades comencemos cuando nuestro explorador llegue a su destino nos preguntas que si queremos desembarcar aceptamos como pueden ver ya estoy en clíbernan aquí está la estación del tren en clíbernan y esta es la del hyperloop si quiero regresar a chicago si nos fijamos aquí en la terminal si la quiero visitar para ir a comprar mi boleto solamente cobran cinco upex miren este que la terminal número 6 cobra 20 no paguen los 20 siempre fíjense y paguen lo menos posible para viajar a la terminal del tren porque recuerden aún tienen que comprar su boleto para viajar a la otra ciudad si quisiera yo regresar al hyperloop este no sé cuánto cobre pero si se dan cuenta esta propiedad cobra 20 upex para visitarla también antes de viajar a una ciudad asegúrense de tener suficientes cents empezamos con 9 si mal no me equivoco nos quedan 7 por ejemplo pongamos de que quise no se comprar una propiedad en clíbernan y está acá vamos a mandar a nuestro explorador aquí a visitamos la ciudad hice lo que y nacerá a esta ciudad y me quiero regresar a chicago tengo dos opciones o tomo el tren verdad voy a pagar cinco upex para visitar más lo que me cueste el boleto de el tren pero a la vez me voy a tardar 50 minutos en regresar a chicago quiero hacerlo más rápido y venirme por el hyperloop miren este cobra 20 upex si por ejemplo ven esta propiedad cobra 5 upex no sé si esté muy cerca el hyperloop una vez que viaja esta propiedad me permita comprar mi boleto este cuando cobra 5 lo que me voy a venir a esta recuerden este cobra 20 solamente por visitar la propiedad no por comprar el boleto igual esta propiedad solamente ahora 20 upex pero está ahora 5 lo voy a mandar hacia acá a ver si me deja escoger el hyperloop esperemos y si así es me voy a ahorrar 15 upex lo mandamos me voy a quedar con 5 cents nada más esto es importante para ustedes que son jugadores nuevos tratar de ahorrar los upex que puedan miren estoy cerca y si me dejó perfecto me ahorre 15 upex claro voy a tener que gastar 375 por llegar a chicago pero si llevo prisa esto vale la pena y nos tardaremos seis minutos en llegar a chicago una estrategia que apenas aprendí hace como tres meses durante la apertura de una nueva ciudad por ejemplo cuando abrieron rutherford cuando llegué a la ciudad antes de la apertura no me bajé del tren me quedé aquí en la estación del tren una vez que ya que podíamos comprar propiedades me bajé del tren cinco minutos antes de que anunciaran que ya iban a abrir todas las propiedades en cinco minutos viajó mi explorador hacia acá y pude comprar esta propiedad cerca de la estación del tren cuando estoy en esta ciudad y quiero viajar a otra ciudad en lugar de mandarlo a la terminal donde van a cobrar como entre 20 a 50 upex solamente por visitar una de estas propiedades la voy a mandar a mi propiedad lo voy a seguir mandando a mi explorador hasta que agarre camino y llegue a la terminal del tren esta es una forma también de ahorrarse upex esta es mi estrategia en cada apertura lo hice una vez más en déjeme ver en nashville lo hice también tengo una propiedad a tres cuadras manzanas de la terminal y llega aquí después de unos 4 o 5 minutos se tarda en viajar de aquí para acá pero no pago por visitar una de esas terminales y no gasto upex no gasto upex no uso mis cents me los estoy ahorrando porque tengo esta propiedad cerca de la terminal del tren si pueden traten de tener esa estrategia porque vale la pena en el siguiente vídeo vamos a hablar de cómo viajar por avión si le están gustando estos vídeos básicos les pido que le dejen un like eso me ayudaría muchísimo con los vídeos ya llegué perfecto desembarcamos y ya estamos aquí así se viaja por tren o por hyperloop entre ciudades siempre recuerden tratar de ver las propiedades que están cerca de la terminal para ver si se pueden ahorrar unos 10 a 20 upex tal vez 30 por visitar una de estas propiedades en la terminal del tren bueno familia muchísimas gracias nos esperamos en el canal de discord les dejaré el link en la descripción no se les olvide inscribirse al canal porque estoy haciendo sorteos de propiedades o de sparks o tarjetas de la plan cuando llegamos a cierto número de miembros en youtube tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso